Una de las plantas de fabricación de vacunas más modernas de Latinoamérica es la encargada de producir y envasar en México millones de dosis mensuales de la vacuna anticovid de AstraZeneca para ser distribuidas en el país y en al menos 12 países de la región. El Laboratorio Mexicano Leomont, ubicado en el central estado de México, tiene una extensión de 150.000 metros cuadrados y allí más de 300 personas están involucradas en la realización del inmunizante. El proceso abarca el descongelado del antígeno, la formulación, la filtración, una segunda filtración, el llenado, engargolado, la revisión automática, la revisión manual, el etiquetado y el empaque final, lo cual toma al menos unos ocho días. Tras ello, el producto está listo para ser distribuido y aplicado a la población de varios países latinoamericanos. Sergio Valentinotti, director de Ciencias de la Vida en el laboratorio, aseguró que la oportunidad de aportar en el combate de la pandemia es muy importante para el país. Representantes de la farmacéutica británica AstraZeneca aseguraron que la próxima semana concluirán con la entrega de las 77,4 millones de dosis a las que se habían comprometido con el gobierno mexicano, mientras trabajan en una nueva versión del biológico contra la variante Omicron, como lo explicó Alberto Hewitz, director médico de AstraZeneca. El desarrollo de una nueva versión de la vacuna responde a la potencial necesidad de tener una vacuna que ataque de una forma más eficiente a una variante que de momento está causando alta preocupación a nivel mundial. Tenemos que acabar de entenderla y que, de ser necesario, tendremos disponible esta nueva versión para atacarla. La semana pasada, la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de la variante Omicron en México en un paciente de 51 años proveniente de Sudáfrica, aunque sin gravedad.